Gran congreso de oración liberándonos de las perturbaciones del maligno. Por segunda vez de gira en Colombia, Monseñor Carlos Alberto Mancuso, exorcista del Arquidiócesis de la Plata, escritor del libro Mano a Mano con el Diablo, quien atendía impresionantes casos de obsesión, infestación, posesión y liberación enviados por el Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires. El demonio está sumamente activo porque sabe que le queda poco tiempo, decir que en algún momento se ve que se va a cortar esta racha de malignidad del demonio sobre la tierra, porque Dios pone su mano en su momento. No dejes de vivir este gran encuentro y libérate de las perturbaciones del mal. Popayán, jueves 5 de junio a partir de las 3 de la tarde. Coliseo, la estancia calle 15 Norte, número 550. Adquiera las escarapelas en la parroquia Juan Pablo II y parroquia Medalla Milagrosa. Mar y Sales, sábado 7 de junio a partir de las 9 de la mañana. Coliseo, Colseñora, carrera 24, número 1846. Adquiera las escarapelas en el Colegio Colseñora, Bogotá. Gran celebración del Pentecostés, sanación y liberación a través del Espíritu Santo. Domingo 8 de junio a partir de las 10 de la mañana. Coliseo del Colegio Agustiniano del Salitre, calle 23, número 69B01. Adquiera su escarapela en Teleamiga, carrera 13, número 4963. Espinal, martes 10 de junio a partir de las 4 de la tarde. Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima. Centro de Eventos, carrera 3, calle 21. Adquiera su escarapela en el almacén de artículos religiosos Emanuel. Roldanillo, jueves 12 de junio a partir de las 3 de la tarde. Coliseo Cubierto, Iván Muñoz. Carrera 4, calle 11, barrio San Sebastián. Acompañamiento musical Unción Extrema, Julián Camargo. Adquiera su escarapela en supermercados Surti Plaza. Medellín, viernes 13 de junio a partir de las 3 de la tarde. Coliseo Palermo, San José, carrera 42, número 800. Adquiera sus escarapelas en el Colegio Palermo de San José. Haga su recaudo en efecti de todo el país. Referencia 1010 y reclame su escarapela el día del evento. Informes a los teléfonos 516-9007, 578-1888, 320-439-5475, 320-859-8736, 320-859-8730. Invita a Teleamiga Internacional.